Hola, buen día, mi nombre es Daniel Rodríguez Reyes y mi compañera es Dayana Contreras Reyes. Somos alumnas del plantel de Valle de Juárez del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco. Actualmente cursamos el quinto semestre y estamos participando en Código Ciencia 2021 en la categoría del Medio Ambiente con nuestro proyecto que se llama CEMOVAN. ¿Y cómo surge la idea de llevar a cabo este proyecto? Todo comienza en un recorrido de vacaciones con mi compañera Enís en donde observamos un área donde había muchos plátanos verdes desperdiciados, lo cual nos intrigó y pensamos en por qué no darle un segundo uso a todos esos plátanos que están siendo tirados y estén en buen estado. Entonces fue así como surgió la idea de empezar este proyecto, el cual va a consistir en elaborar una barra nutritiva a partir de un ingrediente hecho con los plátanos desperdiciados. De igual manera se le va a implementar otro ingrediente base que es la harina y senia, la cual radica en proporcionar proteína y otros elementos importantes al organismo. Ahora les voy a explicar el proceso de elaboración de los ingredientes base, que es la harina y el plátano y la harina y senia. Para elaborar la harina y plátano, lo primero que vamos a hacer es recolectar todos los plátanos desperdiciados para después pelarlos y cortarlos en trozos finos. Después se van a deshidratar con la luz del sol y finalmente se van a moler y ya tendremos la harina y el plátano. Por otro lado, para realizar la harina y senia, vamos a cosechar las lombrices, enseguida se van a purgar con semola y maíz, posteriormente se van a sacrificar en solución salina, después se van a deshidratar con la luz del sol y por último se van a moler y ya tendremos la harina y senia. Cabe mencionar que las tecatas de los plátanos no se van a tirar, sino que se van a utilizar para la composta de las lombrices. Esto quiere decir que nos va a ayudar a criar a las lombrices y así conseguir la harina y senia. Ahora mi compañera Denise les va a explicar acerca de la elaboración de la barra nutritiva. Una vez que obtenemos nuestros dos ingredientes básicos, que son la harina y senia, agregaremos las demás materias primas, las cuales son todas estas, para poder obtener nuestra masa. Una vez obtenida nuestra masa, refrigeraremos. Esto lo hacemos a fin de que la masa no pierda la forma dentro del horno. Pasado el tiempo de refrigeración, retiraremos y pesaremos porciones de 50 gramos cada una y daremos forma sobre la bandeja. Llevaremos a hornear durante cierto tiempo. Finalizado el tiempo de horneado, retiraremos y dejaremos enfriar para poder empaquetar y estén listas para disfrutar. Aprovechar la calidad de los nutrientes y sus principios reactivos de la harina de plátano y la harina y senia, para así fortificar los alimentos alternos y con esta premisa, poder mejorar la calidad alimenticia de una barra nutritiva. Al desarrollar nuestro proyecto, lo más complicado fue deshidratar el plátano, debido a que en nuestro municipio el clima es muy húmedo o frío. Por consecuencia, no es posible deshidratar el plátano durante ciertas temporadas del año. En el transcurso de la realización del proyecto, obtuvimos muchos aprendizajes. Entre ellos destacan el cómo crear soluciones al medio ambiente. En este caso, reutilizamos una fruta para poder crear un producto benéfico para la sociedad y ayudar al medio ambiente. También aprendimos el cómo aplicar el método científico como observación, investigación, análisis, entre otras. Nuestro proyecto aporta muchos beneficios a la sociedad, como lo es agregando elementos que necesitamos día a día sin la necesidad de añadir conservadores o químicos que dañen a nuestro organismo. Asimismo, nuestra barra es accesible para todo tipo de consumidor. De igual manera, evitamos el aumento de obesidad en niños y adultos, porque lamentablemente nuestro país ocupa el segundo lugar en obesidad de adultos y el primer lugar en obesidad infantil. En resumen, el propósito de nuestro proyecto es poder brindar una barra llena de vitaminas, minerales y baja en calorías que ayuda a tu rendimiento físico y mental. En conclusión, nuestro proyecto Semoban elabora barras nutritivas a partir de dos ingredientes bases, que es la harina de plátano y la harina de ingenio. Estas barras nutritivas aportan muchos beneficios, tanto para la sociedad como para el medio ambiente, ya que al elaborarlas disminuimos la contaminación visual y dolor que generan los plátanos al ser desperdiciados por su falta de valor y avenida. Muchas gracias por su atención. El nombre de mi compañera es Ayana y yo a su servidora Denise, y nuestro proyecto se llama Semoban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!